Tú te despiertas, piensas en mí, yo me despierto y pienso en ti, y todos pensamos muy similar, y a nadie yo creo que le dé igual, me echas de menos y yo a ti, te echo de menos y tú a mí, los dos tan lejanos, nada que hacer, vivimos un sueño de amanecer, la vida es un sueño, lo hacemos real, no olvides tu sueño, hazlo en realidad, y ha pasado otro día, y siempre la misma rutina, y yo no sé qué pasaría, si rutina sería la ruina, mejor seguir soñando, seguir la senda que está marcada, vivir siempre en la realidad, aunque sea más hermoso el soñar, la vida es un sueño, lo hacemos real, no olvides tu sueño, hazlo otra realidad. La vida es un sueño, lo hacemos real, no olvides tu sueño, hazlo otra realidad, hazlo otra realidad.